Los espejos planos de una nueva planta solar que se levantará en Sevilla saldrán de la empresa Alavesa Guardian. Espejos fabricados en yodio ocupan una superficie de 185 hectáreas. Fundada en 1934 como Vidrierías de Yodio, la antigua villosa pertenece al grupo multinacional Guardian desde 1985. Dedicada a la fabricación y transformación de vidrio, la empresa Alavesa tiene actualmente tres áreas de negocio. Arquitectura, automoción y la más reciente, energías renovables. En el año 2007 transformamos nuestro horno de fabricación de vidrio impreso en vidrio extra claro, dedicado principalmente a la participación de células fotovoltaicas. Asimismo decidimos entrar en el mercado termosolar fabricando espejos solares. La planta Gema Solar, ubicada en Sevilla, es la mayor central solar de Torre del Mundo. 19,9 megavatios en un gigantesco campo de espejos en funcionamiento desde el pasado mes de mayo. Nuestra participación ha estado enfocada principalmente al diseño y a la fabricación y suministro de aproximadamente 93.000 espejos solares, que hacen unos 325.000 metros cuadrados. Guardian emplea a 700 personas en su planta de yodio. ¡Gracias! ¡Gracias!